Esto también es algo que ha estado afectándome como profesional. No fue fácil para ella. Es un aprendizaje, a la vida se viene a aprender. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni sedil. Yo lo que diga, los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos. Las redes sociales recordaron la vez que se reveló que Ángela Aguilar ha llegado a llorar de forma privada por los señalamientos en internet y aprovecharon para conectar el suceso con las recientes controversias debido a su romance con Cristian Odal. Y es que tras muchas especulaciones, Cristian Odal y Ángela Aguilar hicieron oficial su relación hace algunas semanas. Sin embargo, la revelación no fue bien recibida por los seguidores de ambos, ya que el cantante de Regional Mexicano había terminado su relación con Kazú hace unos días atrás, por lo que se dijo que Ángela fue la tercera en discordia. Ángela y Cristian confesaron que su romance comenzó hace muchos años, aunque nunca tuvieron la oportunidad de explorarlo. Después de muchas experiencias y tiempo, finalmente decidieron darse otra oportunidad. En una entrevista, incluso Ángela dijo, no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Cristian Odal, por su parte, negó los rumores que sugerían que Ángela fue la causante de su ruptura con Kazú, y aclaró que su relación con la Argentina terminó de manera cordial. No obstante, a pesar de las aclaraciones, la reacción de las redes sociales fue mayoritariamente negativa. Muchos usuarios señalaron especialmente a Ángela, quien en entrevistas anteriores se había mostrado como amiga de la pareja. Desde entonces, el tema central han sido los dos, pero sobre todo la cantante de la dinastía Aguilar, por lo que ahora se recordó que la cantante ha llegado a llorar a casa, luego de leer el gran número de señalamientos que se ha llevado en redes sociales. Muchos creyeron prudente hacerle saber en comentarios que uno cosecha lo que siembra. Una cuenta en la red social X antes Twitter recordó aquel suceso, cuando Pepe Aguilar contó en el podcast de Jordi Rosado que había encontrado a su hija llorando. Los internautas recordaron aquello y definieron que la cantante es merecedora de todo el odio. Incluso relacionaron el suceso con los actuales y afirmaron que Aguilar no se ha puesto a pensar en todo lo que ha hecho llorar a Kazú. Algunos comentarios nuevos que le ha hecho la gente a Ángela dicen lo siguiente. ¿Qué no se puso a pensar cómo lloró Kazú con lo que hizo ella? Recibes lo que das, cosechas lo que siembras, la edad no es excusa para la crueldad. Pues qué esperaba, sí se pasó de regalada. Pepe la tenía en una burbuja de cristal donde ella podía hacer y deshacer a su antojo sin conocer las consecuencias. Lamentablemente el mundo exterior no es así. Este casimerito ni sentimientos tiene, no me digan. Pues qué bueno, lo que le falta de señalamientos para Ángela. Por ahora, Ángela Aguilar y Cristian Nodal no se salvan de los señalamientos en su contra. Millones de personas no están de acuerdo en que iniciaron una relación al poco tiempo de que el cantante hiciera pública su separación con Kazú, madre de su hija Inti, por lo que señalan a Nodal y a Ángela de no ser 100% honestos. ¡Gracias!